Mi cariño, sin ti me muero Estoy tan cerca de tu presencia Y yo lo siento que estoy contento Cuando te alejas, quiero gritarte Con toda mi alma, cuánto te quiero No sé si sea por tus ojos O tu cara tan morena Será por tu boca roja Que tan solo con reírte Derramas tanta dulzura Y es que eres tan salerosa Que Dios bendiga tu pelo Que Dios bendiga tu boca Que Dios te bendiga toda Que Dios bendiga los besos Que tú me diste en la boca No sé si sea por tus ojos O tu cara tan morena Será por tu boca roja Que tan solo con reírte Derramas tanta dulzura Y es que eres tan salerosa Que Dios bendiga tu pelo Que Dios bendiga tu boca Que Dios te bendiga toda Que Dios bendiga los besos Que tú me diste en la boca Es muy común Es muy común que un...